En Italia, el 869, un bar denominado Liverpool, de allí hubo sondeos donde nosotros teníamos conocimiento que habría irregularidades en cuanto a la documentación y habilitaciones de ese bar. Es por eso que, siguiendo el curso legal, se solicitó la orden de llenamiento respectivo, cruzando nota a la jueza del circuito judicial número 18 del Trebo, la doctora Baró, quien luego de evaluar el pedido policial, autorizó a que se allane el dicho local, como también autorizó, si es que se encontraba elemento probatorio, se proceda al secuestro respectivo. Así que ayer no es de la tarde, en concordancia con personal de investigaciones de la ciudad de Sastre, arribamos al bar del cual le hago mención, y una vez que se dialogó con la que estaba atendiendo y con la persona que, digamos con la pareja que estaba atendiendo, se le explicó los pormenores de la presencia policial y al exigirle la documentación respectiva donde la habilitación respectiva, obviamente para la habilitación de dicho bar, no exhibieron ninguna clase de documentación. En consecuencia, se procede a secuestrar nueve computadoras, una notebook, que es la que comandaba las nueve computadoras, tipo ciber, una ruleta de gran dimensión para seis personas, de cual hubo que desarmarla para poder sacar por la dimensión que tenía, a la clausura preventiva del local y al arresto preventivo de los responsables de ese bar, del cual se lo trasladó a sede policial. ¿Estas personas son de la ciudad de San Jorge? Sí, las parejas son de la ciudad de San Jorge, tanto el masculino como la femenina. Bien, había bastante gente en el interior del bar cuando se llegó a cabo el operativo, ¿qué pasó con esta gente? Sí, a todas las personas que estaban allí se les tomó datos, los datos de identidad y después se evaluará conforme directiva de la jueza si se lo llama o no para tomar la declaración. En cuanto sí se arrestó a los responsables directos del local, más el secuestro, las cosas que les mencioné. ¿Cómo sigue la historia? Todos los elementos secuestrados que se encuentran en esta comisaría a disposición de la jueza, como también la clausura que dependerá de su señoría en qué tiempo y forma lo levanta o no.